El periodista es catedrático en la Universidad de la Vida. Son palabras del Beato Lolo, el primer periodista seglar elevado a los altares. Toledo acoge una reliquia suya y durante los próximos días, diversos actos permitirán conocer a este periodista amante de la palabra y de Jesucristo. La Asociación de Ciegos Católicos de la Diócesis de Toledo, con motivo de la presencia entre nosotros de la reliquia del Beato Manuel Lozano Garrido Lolo, el primer periodista seglar elevado a los altares, ha organizado una serie de actos con el fin de dar a conocer este movimiento diocesano y favorecer la inclusión social de los ciegos y discapacitados en la Iglesia y en la sociedad. Lolo vivió en su cuerpo la discapacidad y la enfermedad y es para la Asociación de Ciegos Españoles Católicos su patrón y su guía. Lolo fue un Cristo viviente de nuestro tiempo. Fue un periodista seglar que con su discapacidad supo superar las dificultades que le ocasionaban estas discapacidades y sobre todo fue un cristiano ejemplar, un modelo de virtudes y siempre dispuesto a una superación y estar siempre en unión con Cristo. La Asociación de Ciegos Españoles Católicos, CECO, se fundó en la Diócesis de Zaragoza en 1993. A partir del año 2000 se va extendiendo a diferentes diócesis. Actualmente está implantada en 22 diócesis, entre ellas Toledo, donde surge como Asociación Diocesana en 2012. El objetivo de esta Asociación Diocesana es ir creciendo cada día, dando a conocer la realidad de las personas discapacitadas comprometidas con la Iglesia. El objetivo es integrarnos en los movimientos, en la Iglesia, formar parte activa de la Iglesia, ayudar a las personas con y sin discapacidad visual y abrirnos. Nosotros tenemos, nuestro lema es oración, formación y servicio. Este sábado los actos se concentrarán en la parroquia de San Juan de la Cruz. A las 12 y media el señor arzobispo presidirá la Santa Misa, a la que seguirá una comida de hermandad. Igualmente se han programado diferentes actividades en el Instituto Carlos III de Toledo y en el Seminario Mayor.